Sindicalistas instaron al gobierno de Nicaragua que reconsidere la propuesta que le enviaron, en la que le solicitan que se eleve el techo del IR, que está afectando en gran parte de la clase trabajadora. Actualmente, el IR que se está cobrando a gran parte, a la mayoría de los trabajadores que laboran en zona franca, en sectores mineros, el sector de la carne, también otro servicio de interés para la nación, aunque nosotros siempre hemos dicho que hay que pagar impuestos, pero sabemos que esta es una ley que fue promulgada en el año 2013, entró en vigencia, y sabemos que el salario cada año ha ido creciendo, 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 ¿verdad? Estaríamos hablando ya de casi más de 10 años, ¿verdad? Y cuando inició el techo, ¿verdad? Los trabajadores ganaban, no lo que están ganando actualmente. Entonces, esa es una de las partes, ¿verdad? Que nosotros hemos dicho que afecta la productividad también, porque ya los trabajadores, al ver que se elaboran horas extras, ya le van a cobrar impuestos, ¿verdad? Eso está afectando la productividad de la empresa. Entonces, creo que al menos la propuesta que le ha hecho llevar la organización sindical y otras también que se han manifestado, consideramos que el gobierno la va a retomar, ¿verdad? Esta propuesta, pero sabemos que es un tiempo determinado. Ortega también insta a las autoridades que se revise el costo de la canasta básica. Nosotros hemos dicho también de que el gobierno debe también poner mano dura, porque está el Ministerio de Formento, ¿verdad? Que hay una dirección de defensa del consumidor de la ley, ¿verdad? Que está en vigente también y también está el mismo Código Penal, donde penaliza, ¿verdad? Aquellas personas que hacen especulaciones con los productos de la canasta básica. También llamamos, ¿verdad? Al gobierno de las instituciones que están destinadas, ¿verdad? Para proteger a los consumidores, ¿verdad? Que hagan uso de la ley para que sean regulados, ¿verdad? Estos precios y nosotros también hemos hecho varias propuestas, pues, de que al menos los seis principales productos de la canasta básica sean congelados sus precios. Se estima que el costo de la cesta familiar supera los 16.000 córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.